Codo para codos, Cristian Nodal, que no puso ni un solo varo para su boda. Hablando de codos, codos, no puso ni un varo para su boda, lo dijo su suegro, ahí está, ahí quedó, y así fueron las cosas. Andan ahí los tortolitos, ¿qué me cuentas de esta rellenota, mi querido Santi? Pues hay dos situaciones que brincaron ahora en las redes sociales de estos dos tortolitos. La primera de ellas, un bailecito que hicieron, que publicó Cristian Nodal en el TikTok, ¿no? Entonces, nuevamente la gente empezó a criticar a Ángela Aguilar justamente por estos movimientos y lo mismo de las esponjas. Yo creo que ese tema ya, chole, ¿no? Vuelvo a lo mismo, ya la imagen de una persona, ya ella ha demostrado que es una chica fitness, que se mantiene. A lo mejor, sí, a lo mejor, sí. Yo te quiero hacer aquí una pregunta, ¿no? Y no es a ti, no es a ti, sino a toda la gente, porque si no se me va. Si trajera esponjas o no trajera esponjas. Sí. Sí. ¿No? O sea, la verdad, sí. Y ella se ve que sus comentarios le duelen porque deja, porque no deja, o sea, les contesta sin palabras, sino con ese tipo de imágenes. No es necesario, no es necesario que, de verdad, perdóname, pero que tenga que estar enseñando las nalgas para que le crean. Perdón, pero no tendría, eso ya está de más, ¿no? Sí, está de más, pero es que, híjole, es un tema delicado porque también ella es una chica que es muy joven, que todo ese tipo de cosas de las redes sociales le afecta, ¿eh? Y no solo a los artistas, también a los jóvenes que se clavan mucho en la estética, en la belleza, en lo que ven en internet y que son luego cuerpos que, híjole, es muy difícil conseguir un cuerpo de tan perfecto, ¿no? Entonces, esto sí le afecta en cuestión de los comentarios, en su autoestima, en todo esto que ella lleva adentro, esto sí le afecta. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, hay que ser más empáticos, hay que saber qué comentar, cuándo hacerlo y con quién, ¿no? Ella es una niña, o sea, tiene una vida por delante y ahorita está en su etapa, siento yo, que todavía de madurez, en donde ese tipo de comentarios la desestabiliza y hace que su autoestima vaya para abajo y que quede un ejemplo, ¿no? Que no solo con los artistas, sino también con la gente de a pie, las jovencitas, hay que cuidar ese tipo de comentarios para no afectarla psicológicamente, ¿no? Sí, y digo, vuelvo a lo mismo la vez pasada, todos hemos hecho comentarios de esta situación, hemos hecho burlas y sí, también hay que decirlo, pero la realidad es que tocas un punto bien importante, Chacalito, ya cuando alguien se mete en el físico de alguien y no valora su trabajo o el entorno que hay sobre estos artistas, tú lo dijiste la vez pasada, hay que ver el pasado de todos ellos para poder decir algo. Pero bueno, en el tema musical creo que ellos dos la rompen donde sea, pero hay algo que también me llama la atención, que después ella sube un videíto donde empieza a explicar que se fue a un evento y no pudo acompañar a Nodal a su gira. Y entonces ahí me brinca algo, ahí sí ya podemos dar una opinión, que es, ¿será que él la tiene controlada como un machito o qué es lo que estará pasando? Pero fíjate, fíjate, fíjate cómo son las cosas, escucha cómo dice, vuélvelo a poner por favor el audio. Y nadie se rió, o sea, era para reírse, era para... ¡Oh! ¡Bravo! ¡No, qué buena! ¡Gracias por dejar a tu marido y venir! ¡Gracias! ¡No sean machos, señores! ¡No sean machos! ¡Nodal, no seas macho, cabrón! ¡Pues qué, que si la dejó o no! Y es que de verdad, mira, aquí entran temas de estos temas que siempre debatimos, mi querido Santi, que siempre debatimos, mi querido Chacal. Ahí ella está fomentando el machismo, ella, o sea, ¿dónde está la novedad? O sea, una mujer puede salir a trabajar, a realizarse, a hacer su profesión. ¡Oh, no, mi marido me dejó! ¡No, pues gracias! ¡No, pues que a todo dar! Mira, me dio chance, yo debería de estar con él en su gira, pero pues me dejó. Y hasta su cara así de, pues, ya ven, aquí estoy. ¡Sí! ¡Sí, güey! ¡Eso es normal! O sea, una mujer no necesita que un cabrón la deje ir o no. O sea, ella que haga su vida y punto, que se realice, que siga profesionalmente. Cuando tenga tiempos con su marido, que sean tiempos de calidad, que lo quiera, lo respete. ¡Y punto! No tienes que andar ahí cuidándole ni oliéndole a un cabrón. O sea, ¿qué necesidad, Chacal? Pero te digo, gran parte es ese problema. No nada más él es el macho. Ella es una creadora. Sí, y volvemos a lo mismo, ¿no? Ella que tiene todos estos seguidores, que tiene toda esta fama, que mucha gente la sigue, inclusive niñas. Debería de cuidar también ese tipo de palabras, ¿no? Porque, como tú bien lo dices, fomenta a que esto lo normalicemos, ¿no? Bueno, mucha gente lo normalice, ¿no? Porque nosotros no, esto no es normal, eso sí nos llama la atención. Este tipo de declaraciones no es nada de risa, no es nada de... ¡Ay, qué padre, mira cómo su marido la dejó salir! Eso era de, híjole, creo que en la Revolución, hace muchísimos años. Ahorita ya no, ahorita ya cualquiera puede hacer lo que quiera, son independientes, somos independientes. También los hombres, ¿eh? No podemos estar, ¡ay, es que no puedo salir porque mi esposa se enoja o algo! No, aquí somos personas y cualquiera puede hacer su vida como quiera, eso sí, sin afectar a nadie. Pero ella sí debe de cuidar esta parte porque es un ejemplo y siempre lo he dicho. Todos los que se dedican al medio, que son cantantes, que son artistas, que tienen un fandom, que tienen un Instagram, donde tienen muchos seguidores, deben de cuidar cómo se comportan, lo que dicen y lo que hacen. Porque esto, esto hace que las niñas piensen que el novio al ratito las puede tener ahí sometidas, no las puede dejar salir y eso no es un buen ejemplo, ¿eh? O sea, entonces, sí, cuidar ese tipo de declaraciones que son muy delicadas, porque en estos tiempos esto, esto no está bien, esto es violencia y esto debe de tener cuidado, no solo ella, sino la gente que lo sigue, la gente común, de no caer en ese tipo de cosas en donde el marido no los deje salir a trabajar o hacer su vida normal, ¿no? Eso a mí me parece algo nefasto y que ojalá no sea cierto, ojalá haya sido nada más ahí una broma de ella, pero por lo que yo vi, lo dijo muy en serio. No, pues guau, ¿no? Santi, la dejó salir y tú con cara de espantado deberías estar contento, la dejó ir al evento. No, pues padre, mira nada más. Entonces, yo lo que pienso es que, bueno, esa es mi opinión, que cuando tú encuentras una pareja, pues ya tienes tu vida, digamos, hasta cierto punto hecha, ¿no? Y debe ser como un complemento. Entonces, Ángela Aguilar ya tiene una carrera, desde muy pequeña sabemos que ha empezado a cantar con su padre, ha seguido en los escenarios, ha tenido toda esta evolución incluso musical y profesional. Entonces, concuerdo con ustedes, no es necesario tener que especificar si el marido la dejó o no la dejó. Pero ojo, este patrón ya viene de otras relaciones, igual que con Casu, igual que con Belinda. O sea, ya hemos visto que Cristian Nodal sí es una persona que busca controlar sus parejas, o al menos eso pienso yo, a través del dinero o a través de ciertas situaciones donde él les dice qué hacer y qué no hacer. Entonces, estamos hablando, volvemos, ahí sí te doy la razón del tema pasado, Lobito. A veces siempre culpamos a las mujeres, pero en esta ocasión hay que ver el comportamiento de este tipo Nodal, porque es lo mismo y lo mismo y lo mismo, pero lo malo de ellas es que se dejen, ¿no? Tienes razón, Santi, eso yo iba a decir exactamente ahorita. Se me viene a la mente la relación de él con Belinda, ¿no? En todos lados los veíamos juntos, donde él tenía que ir a presentarse, ella tenía que estar ahí. Cuando ella iba a algún proyecto, él tenía que estar ahí. Incluso a mí me tocó tomarle unas fotos cuando andaban de novios Belinda y él y fueron a una sesión de fotos donde estuvieron casi todo el día y todo el día estuvo él ahí. O sea, cuando ella pudo haber ido a hacer su trabajo tranquilamente, él pudo haber aprovechado para hacer algunos pendientes. No, él estaba pegado a ella todo el momento, todo el día. Y creo que eso también es algo tóxico en una relación en donde, pues, también como pareja debes de tener un respiro, debes de tener tu tiempo con tus amigos, con gente de tu trabajo, para también tener algo que platicar. Porque imagínate, todo el día juntos de qué van a platicar o cuál va a ser el tema de conversación. Va a llegar un día en donde se aburren y pasa lo que le ha pasado a Nodal en sus últimas relaciones, ¿no? Donde terminan mal, donde terminan en ya cosas tóxicas. Y ojalá este no sea el caso, pero sí que todo esto que ha pasado con sus demás parejas, que les sirva la experiencia de no ser tan aprehensivo, de no tenerlas tan controladas, porque también el tenerlas así tan siempre juntos, eso asfixia a la pareja y eso hace que vengan problemas después, ¿eh?